Como en la mayoría de escenarios, un partido donde los goles llegarían en el segundo tiempo, ¿no? Cristal que tuvo a Eric Delgado, a Álvarez, a Carmona, a Valverde, a Tare Carranza, entre los jugadores con minutos de la campaña. Los demás fueron jugadores jóvenes de Sporting Cristal que han tenido alguna participación en la reserva. Pero este es un muy buen gol, una acción individual de Damián Ismodés, a los nueve minutos del segundo tiempo. Supera con ese toque a Eric Delgado, marca el 1 a 0. Ahí no más, cuatro minutos después va a recuperar esta pelota Cienciano, el pelotazo largo para Leonardo Rivero, la va a cruzar muy bien el delantero uruguayo y va a poner el segundo para Cienciano. Muchos goles en el segundo tiempo y muchos goles de contra. De contra, sí, de pelotas robadas, así el pelotazo largo. Para encontrar a la defensa mal parada, ¿no? Con el equipo atacando, ¿no? La importancia de defender bien cuando tu equipo ataca, ¿no? Cosa que no se da mucho, ¿no? Después va a marcar penal el árbitro en esta acción de Álvarez. Rome López, el árbitro del partido. Y Diego Pizarro convertiría el 3 a 0. Llega Eric Delgado a intuir hacia dónde va a rematar Pizarro, pero no puede desviar el balón. Después se va a producir la reacción de Sporting Cristal. El descuento llegaría por Pierre Saavedra. El cabezazo de Álvarez, la respuesta de Cisneros, dejando el balón ahí cerca. Y Saavedra la empuja. De otro balón detenido llegaría también el 3 a 2. Irving Acuña pondría con este remate alto el 3 a 2. Cisneros marcó 3 goles en 12 minutos y Cristal marcó 3 goles en 11 minutos. La regla hoy Titín sí estuvo, pero... Para regalar, para regalar como tarjetas. Aquí va a llegar el penal sancionado por Rome López. La ley de la compensación, me parece. Los dos penales a mí me dejan duda. Este árbitro nuevo debe ser discípulo de Carrillo. Los dos penales. Hay duda en los dos, ¿no? Sí. Y Marcio Valverde la pone a un costado de Cisneros para igualar el partido a los 33 minutos. No, a los 37 minutos. De esta forma Cristal, al igual que... Real Garcilaso mantienen el invicto jugando como locales.